¿Cuál es el defecto de carácter más grande que una persona puede tener en cuestión de desconexión con Dios al grado que es lo que menos tenemos que intentar tener? Dicen los sabios que hay una cosa que se llama cojibiotziñadí, es cuando uno tiene su soberbia o la arrogancia de pensar que todo depende de uno. Porque el momento en que una persona ya nada más piensa que todo depende de él, es una plena y clara desconexión con la fuente de todo que es nuestro Creador. ¿Cómo se lidia con esto? Justamente en esta parasha hay una manera muy interesante de cómo se refleja esto. Cuando los judíos iban a la guerra, había 12.000 soldados, pero había aparte otros 12.000 soldados que hacían algo muy diferente. Mientras unos peleaban, ellos estaban en el campo de batalla rezando. ¿Cuál era la lógica de esto? Por un lado, obviamente era para, viendo lo que estaba viviendo en la guerra, rezar y de esa manera pedir ayuda a Dios. Pero el número dos era para tanto los que peleaban como los que estaban ahí y enteraban un concepto básico. Que en algo tan claro como la guerra, donde uno ve su estrategia, donde uno ve cómo uno ganó, cómo uno mató al otro, y puede caer en esta soberbia y arrogancia, a pesar que fue gracias a mí, el antibiótico más claro es la conciencia del rezo en el momento de hacer las cosas. Esta idea creo que la podemos aplicar a todos nosotros. Todos tenemos que ir al mundo, a trabajar, a ganarnos la vida, ser padres, y todas las cosas tenemos que genuinamente poner nuestro pensamiento, nuestra creatividad y nuestras fuerzas. Pero paralelamente, el antibiótico más grande, para no caer en que somos nosotros, y desconectarnos de nuestro creador, es justamente acompañarnos con la petición y el rezo, de decir, yo sé que estoy haciendo mi máximo esfuerzo, pero sé que depende de ti. La clave para la grandeza y el antibiótico para la arrogancia, es acompañar todos nuestros esfuerzos, con una plegaria, con un rezo, que acompaña la experiencia.